Dime qué sentiste cuando me engañaste Dime si mentiras, si lo disfrutaste ¿Cuántos besos fueron los que te diré en tu cuerpo? Si contaste el tiempo, ¿quién terminó primero? Si falla tu memoria, ¿no quieres platicarme? No te preocupes tanto, yo no tengo problema Vete agarrando asiento, espero tengas tiempo Yo sí voy a contarte con ojo de detalles Aquí te la regreso, fueron quinientos besos Los que me dio en la boca y trescientos por mi cuerpo Él sí puso atención, ¿quién terminó primero? No te sorprendas tanto, no fue solo un encuentro Aquí te la regreso, ya van diez mil caricias No me vas tú en la cama, más suerte en la cocina Hoy debo confesarte, lo disfruté bastante Y sentí muy bonito a la hora de engañarte Y esto, mico, se llama karma Ay, gracias Ay, mamá Si falla tu memoria, ¿no quieres platicarme? No te preocupes tanto, yo no tengo problema Vete agarrando asiento, espero tengas tiempo Yo sí voy a contarte con ojo de detalles Aquí te la regreso, fueron quinientos besos Los que me dio en la boca y trescientos por mi cuerpo Él sí puso atención, ¿quién terminó primero? No te sorprendas tanto, no fue solo un encuentro Aquí te la regreso, ya van diez mil caricias No me vas tú en la cama, más suerte en la cocina Hoy debo confesarte, lo disfruté bastante Y sentí muy bonito a la hora de engañarte No me vas tú en la cama, más suerte en la cocina No me vas tú en la cama, más suerte en la cocina